¿Qué le voy a decir a Sebastián? Que su mamá está en una cripta. Que ahí está mi corazón, que ahí está mi vida. Pablo, tú tienes que seguir adelante. Pero Sebastián, tienes que ser fuerte por él. Es que no tengo fuerzas, Román. No tengo. Pero aquí estamos tus amigos. Para apoyarte en lo que necesites. Cosquillas, 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 cosquillas. Les tenemos que decir algo. Nos vamos a casar. ¡Felicidades! Me dijo el otro día, Pablito, que ya andan buscando la parejita, ¿sí o no? ¿Y si nos casamos? ¿Serías más feliz? Si te quedas abrazándome así, como me estás abrazando ahorita, no necesito nada más. Te amo. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. Pues nada, Abril, aprovechando que Fausto y Tomás nos dieron el día libre a todos, voy a descansar porque la verdad estoy agotada. ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo tengo que trabajar. No sirve que así me entretengo en lo que llega Román. ¿Cómo? ¿Román no está ahí? Yo pensé que iba a caer rendido. Pues yo pensé lo mismo. Solo me trajo y se salió, no dijo nada. Oye, hasta pensé que había ido a la oficina. ¿Le hablaste al celular? Ya, ya, ya le marqué, pero no me contesta. Ay, mira, ya, seguramente se fue con la mujer. Oye, Abril, perdóname, me están tocando la puerta. ¿Te puedo marcar ahorita en un ratito? Sí, cuídate, bye. Ay, hijo. No, bueno, así como que traiga el mejor look, no. Ah, Román me ha visto en peores fachas. ¿Román? Lamento mucho decepcionarla. Veo que estaba usted esperando al señor Ortega. ¿Quiere usted que platiquemos aquí en la calle? ¿No sería mejor que me pudiera pasar? Ah, no, no, sí, perdón. Pásele, pásele. Gracias, gracias. Pero con toda franqueza, si está usted esperando al señor Román, podemos platicar otro día. Yo no quiero parecer un chapero, ya estoy muy viejo para ello. No, no, pase, pase. No se preocupe, Román no iba a venir. Sí, por allá. Gracias. No me imaginé que estuvieras aquí. No fue planeado. Fui a llevar a mis papás. Óscar se fue a su casa también. Yo me quedé pensando en Julieta, en su sonrisa. Qué risa tan contagiosa tenía, ¿verdad? Muy contagiosa. Sí. ¿Sabes? Yo la conocí muy poco, pero siento como... como si la hubiera conocido desde siempre. No quería ir a mi casa. En realidad no quería estar en ningún lado. Me vine para acá pensando en que, tal vez observando todas sus cosas, podía llegar a conocerla un poco más. Pero... estando aquí... fue como difícil. Y llegaste tú. Yo también. Lo que más necesitaba era estar contigo. Sabía que debías estar con tus papás, por eso vine aquí para... para sentirte. para que me encontré con esta sorpresa. No es una sorpresa. Es la esencia de un ángel llamado Julieta que hizo que nos reuniéramos aquí. Qué triste. Qué triste. Yo pensé que todos nuestros encuentros aquí iban a ser felices, pero esto es una tragedia, Raquel. Esto es muy triste. Pero si vamos a compartir alegrías, también tenemos que aprender a compartir por las tristezas, ¿no? Sí. Y yo le quiero compartir todo contigo. Siempre. ¿Y mi mamá? ¿Sabes por qué Gloria y Anabel se quedaron contigo anoche? Mi mamá se puso malita. Sí, mi amor. Tuvo... La mamá tuvo un accidente y... y tuvimos que llevarla al hospital. ¿Qué se curó? Diosito... quiso que se quedara dormida porque el accidente fue muy grave. No te entiendo. La mamá ya no está con nosotros, mi amor. Es un angelito ahora. ¿Se murió? Sí, mi amor. Pero... esté donde esté... te va a estar cuidando porque te ama. Yo quiero que regrese. Yo también, mi amor. Yo también quiero que regrese. Pero eso no va a ser posible. Las cosas no se pueden cambiar. La mamá no va a regresar. No vamos a tener que cuidar el uno al otro. ¿Te puedes explicar qué demonios estabas haciendo con Gloria anoche? ¿Eres tonta o qué? Gloria me llamó. Sebastián estaba solo. Solo queríamos ayudar. Pues a mí también me ha consultado. Sabes perfectamente bien que me tienes que consultar todo lo que hagas porque eres muy tonta. No puedes pensar por ti sola. Yo no tengo por qué esconderme. Al que le debería de dar vergüenza dejarme en este estado es a ti. ¿Qué les dijiste? Pues lo que ya se me está haciendo costumbre decir. Que me caí. ¿Te creyeron? No sé. Anabel, ¿sí eres consciente de la posición en la que me dejarías si en la agencia comienzan a correr los chismes de lo que está pasando ante tú y yo? Me prometiste que ibas a cambiar. Y así iba a ser. Incluso hasta te iba a invitar a cenar con Raquel, pero con esa actitud es imposible. ¿Cuál actitud? ¡Esa actitud! Te prohíbo que te vuelvas a ver con Toni y con Gloria a solas. ¿Entendiste o quieres que te lo repita? No, mejor te lo repito porque eres muy tonta. Te prohíbo que las vuelvas a ver. ¿Te pretendes tenerme encerrada? No me retes, Anabel. Estoy triunfando en mi carrera, así que tú sabrás si estás conmigo o en mi contra. Hiciste muy bien en darle el día a los muchachos. Sí. Oye, muchas gracias por quedarte con Sebastián anoche. Fue muy importante lo que hiciste. Oye, ven. Siempre me hace bien un abrazo tuyo, pero hoy no necesito más que nunca. Fausto. Dime, mi amor. ¿Tú de veras quieres estar conmigo todavía? Llevamos muchos años juntos y yo sé que hay hombres que se cansan de estar con la misma mujer. Si lo dices por lo que está sucediendo con nuestra intimidad, déjame decirte que haces nada más. Es un problema mío. Yo te amo, lo sabes. Además, tú dijiste que este problema era pasajero. Sí, lo dije, pero a veces, pues, no sé. Gloria, no dudes. Mira, mi amor, yo ahora nada más lo que necesito es un abrazo. Eso no te habla de mis sentimientos. Yo te amo, Fausto. Mi amor, yo te amo a ti. No dudes, por favor. No llores. ¿Qué pasa? Todo está bien. Todo está bien. No dudes, por favor. Me permití tomar estas uvas de su comedor, ¿no hay problema? No, no se preocupe. Déjeme decirle, qué bonito lugar tiene usted aquí, ¿eh? Muchas gracias. Ay, no sabe, no sabe cómo le conmovió a mi mujer saber que Pablo se había casado con esta muchacha ahí en el hospital. Pues sí, a todos. La verdad es que esos dos se querían tanto. Pero bueno, ya de alguna manera me consuela saber que Julieta cumplió su sueño antes de morir. Ay, está hola muy bien de todos ustedes. Se ve que son un gran equipo, un equipo muy unido, buenos colegas. No, no solamente eso. Somos verdaderos amigos. Sí, lo somos. Déjeme decirle algo. Me parece que usted y Román tienen una relación como más cercana, ¿no es así? Tal vez, tal vez, señor. Pero de verdad usted se tomó la molestia de venir hasta acá para hablar de Román. Tendría algo de malo. Con todo el respeto, señor, póngase en mi lugar. Vengo de enterrar a una amiga muy querida. No he dormido. Y yo no estoy obligada a hablar de mi vida personal con usted. No, 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 claro que no. Ay, Tony, Tony. Así se llama usted, ¿verdad? Sí, así me llamo. Está usted cayendo muy bien. Solo déjeme decirle algo. Usted y yo podríamos apoyarnos mutuamente. Porque, ¿sabe? Usted y yo tenemos un objetivo en común. Mire, licenciado, yo creo que aquí hay una equivocación porque yo dudo mucho que, aparte de la agencia, usted y yo tengamos algún objetivo en común. No cabe duda que es usted una mujer muy inteligente, Tony. Precisamente por eso trabaja para mí. Porque trabaja para mí, le queda bien claro esto, ¿no? No, 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 yo no quisiera que usted me fuera a defraudar de ninguna manera. Porque sé que usted entiende perfectamente lo que le estoy explicando. Y dale con Román. Y que conste que lo estoy sacando a colación nada más porque usted lo sacó, ¿eh? No porque yo piense que Román es un objetivo, ni mucho menos. No, 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 no. Se equivoca. No estamos hablando de él. Estamos hablando de usted. Ah, no, perece ahí sí, espérese. Pero no, malinterprete. No hablo de usted y de mí. Ah. Chiquita linda, usted podía ser mi hija. Sí, de hecho. Claro, bueno, a veces se dan casos, ¿verdad? Pues entonces, sigo sin entender. No, no, no. Yo sé que me entiende perfectamente. Disculpe, pero el tiempo es dinero. Yo lo único que quiero es hacerla feliz. Que usted cumpla todos sus sueños. Y ahora, si me permite... No, no, no. No se moleste. Yo sé dónde está la salida. Siga durmiendo, ¿eh? Se ve que está usted cansada y triste. Gracias. 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 Me gustaría quedarme aquí toda la vida. Pero le prometí a Julieta que me iba a hacer cargo de sus hombres. Así que tengo que ir a ver cómo están. ¿Puedo ir contigo? Sí. Por favor, acompáñame. Vamos. Contigo es más fácil sobrellevar las tristezas. Contigo es más fácil todo. Vamos. ¡Bicho! ¡Bicho! Dejaste prendido otra vez el sartén, mi amor. Ya, no te preocupes. Ahorita les preparo algo rico. ¿Va? Y, mi amor, mira. Con unas cortinas blancas la casa se va a ver mucho más amplia y más luminosa. ¿Puedo? Ándale, mi amor, sí. ¿Puedo? Creo que ya es hora, corazón. Gabriela, quiero hablar contigo. ¿Y ahora qué hice? ¿Me puedes explicar qué estaba haciendo aquí el hijo de Fausto anoche? Pues vino a visitarme y le ofrecí un café que tiene de malo. ¿Qué tiene de malo? Que ya te había dicho que a mí ese tipo no me gusta nada y pensé que tú eras inteligente para entenderlo. ¿Por qué permites que te siga buscando? Porque me cae bien. Ah, me cae bien. Y ese es un gran motivo para que desahuedes casar a tu padre. ¿Y ese es un gran motivo para que tú le pegues a mi mamá? ¡A mí no me hables así! ¿Dónde aprendiste eso? ¿Del hijo de Fausto? Esto no tiene nada que ver con Teo. Tiene todo que ver con tu agresividad. ¿Sabes qué, Gabriela? Olvídalo. Yo quería pasar un momento agradable contigo y lo echaste a perder. Enténdeme una cosa. Estoy pasando por un momento muy importante en mi carrera y tú y tu madre se empeñan en joderlo. Abren los ojos. Soy el único responsable de ustedes. Entiéndelo. Ay, Beti. Si me vuelvo a enterar que lo sigues viendo. ¿Fui claro? ¡Fui claro! Sí. ¡Ey! Hola. ¿Qué haces? Tú no puedes estar aquí. Eh, pues aquí estoy. Oye, ¿ya te fue a ver la Magali? Sí. ¿Para qué le dices que tengo merca? A ver, relájate. Primero me tienes que agradecer, ¿eh? Te está costando mucho trabajo empezar el business. Y pues se ve que la Magali es cliente fácil, muy fácil. Chale, sí se puso bien gacha la pobre, ¿no? No hables así de Magali. No, 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 perdón, perdón. Se me olvidaba que estoy hablando con Teo, el superhéroe. ¿A poco todavía te acuerdas de lo que pasó en la fiesta? Ya, supéralo. Fue una fiesta. Y ya sabes cómo se ponen las cabitas de las fiestas. ¿Dónde vas? Ay, Teo, tú no entiendes, ¿verdad? Mira, te voy a hacer una bonita advertencia. Si le vas a la mercancía a Magali a cambio de que se acuesto contigo, allá tú. Solo te recuerdo que el que le va a fiar eres tú, no yo. Así que yo mañana quiero mi lana completita, ¿estamos? Y por favor, no quiero que empieces con los pretextos porque me vas a hacer enojar. Y no quieres que me enoje, créeme. Me duele muchísimo el corazón, ¿te acuerdas? Imagínate, así se pone por una idiota jodida como Magali. ¿Cómo se va a poner por su amiguita Gaby o por tu madrastra? Así que piénsalo. ¿Estamos? Vámonos, piénsalo. Ya no hagas corajes, mi rey. Es que ni siquiera supe cómo explicarle a Sebastián. Soy un pésimo padre. No, Pablo, tampoco te digas así. Yo creo que para nadie es fácil decirle a su hijo que perdió a su mamá. Claro, imagínate, si para nosotros es difícil asimilarlo. Pero imagínate para él, es un niño. Es cuestión de tiempo, Pablo. Julieta, si hubiera sabido cómo explicarle. Mira, Pablo. Eres un buen papá. Yo abro. De verdad. Yo que te veo, te admiro. Eres un gran papá. Raquel, eras la última persona que me imaginé encontrarme aquí. Minerva, ¿qué haces aquí? Pues es que hablé a la agencia y Maripaz me dijo lo que había pasado con Julieta. Qué tragedia, Franco, por Dios. ¿Por qué no me avisaste? Yo quería estar contigo. Porque todo pasó de golpe y solo estábamos los del grupo. Sí, pero yo ya soy parte del grupo. ¿No te acuerdas que en la comida hicimos una muy bonita amistad? Sí, sí, sí. Claro que sí, pero mira, yo te agradezco mucho lo que estás haciendo por mí, que hayas venido con comidita y todo, pero mira, primero fue el velorio, después fue el entierro, soy muy agotado, me quiero acostar, en serio, toma. Precisamente por eso estoy aquí, me imaginé que estabas hecho pedazos, corazón, así que te preparé una comida y la voy a calentar. Minerva, no, gracias, no tienes que hacer esto en serio, yo estoy muy cansado, me quiero acostar, ya sé que no tengo que hacerlo, corazón, pero yo quiero, te quiero consentir y tú te vas a dejar. Voy a calentar esto, comes, me comes y luego te duermes, va, no me tardo. vinimos a ver a Pablo. Vinimos, Román y tú vinieron juntos. Sí, decidimos venir a externarle nuestro apoyo juntos. ¿entras o...? Es broma. Pablo, ¿cómo estás, cachorro? Ahí vamos. Ánimo, ¿eh? Esto es poco a poco. Yo sé. Hola, Toni. Hola. Sebastián. Ah, está en el cuarto. eh, mira, yo tengo un afecto especial por los niños, suelo caerles bien. Si quieres, puedo intentar platicar con Sebastián un momento. Sí, vamos. Listo. Gracias. Encantado. Gracias. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Te la vives pegado a Raquel o cómo? O sea, me... ¿me está reclamando que tome hoy? Exactamente el día de que... hoy porque ahora sí me estás sorprendiendo, porque ahora sí te desconozco. El Román que yo conocí ya no está. Se lo llevo a la tiburona. Ay, me cae que cómo te haces historias. Yo jamás he dejado de ser tu amigo. Y lo que quieras decirme de Raquel, pues dime la mente de ella. No estoy hablando de Raquel, estoy hablando de ti, de mi amigo. De mi amigo, al que por cierto extraño mucho, Román. a la persona íntegra que eras. No te estoy entendiendo. ¿Por qué no puedes ser un poco más clara, Toni? Más clara. Ok. Te explico. Tú me dijiste que habías aceptado la condición que el tiburón te puso para tener el trabajo que hoy tienes y que te está ayudando a resolver todas tus broncas. Ya sé lo que tienes, Toni. Yo pienso que... que todo esto que te está pasando, que estás confundida con lo que sientes por mí. Hazme el favor, Román, de no restregarme todo esto, porque esto nada tiene que ver con mis sentimientos. Estoy hablando de la palabra que tú empeñaste. Ok, ¿eso ya no importa? Contéstamelo. ¿Esta mujer vale tanto como para que dejes de ser el hombre que siempre has sido? Mi amor, mira, vino Raquel a conocerte. ¿Y sabes por qué? Oye, porque tu mamá me habló mucho de ti. Éramos amigas. ¿De veras? Sí, de verísimas. Nos caíamos muy, muy bien. ¿Sabes por qué se fue? Pues, no, mi amor, en realidad nadie lo sabe. Pero hay algo de lo que sí estoy segura. Y eso es que tu mami ya es un angelito y desde allá, desde el cielo, ya te mira todos los días. Ya verás. Estoy segura que se va a sentir muy orgullosa de ti. Yo sé que estás muy triste, corazón, pero tu papi también lo está. Ella también extraña mucho a tu mami. Y todo ese dolor y todo ese miedo que tú sientes, él también lo siente. Papi, ¿estás muy triste? Sí, mi amor. Por eso es que ustedes se tienen que mantener muy fuertes y juntos, mi amor. Y tu mami se va a sentir muy orgullosa de ver cómo se cuidan, cómo se ayudan. Él te necesita. ¿Cómo ves? Perdón, papi. El problema es que todo cambió desde que llegó Raquel Lomelillo. Y tú lo estás permitiendo, Román. Tony, Tony, entre Raquel Lomelillo no puede haber nada aquí afuera en el mundo real. Y lo sabemos y ya lo aceptamos. Ya, ok. ¿Y entonces hoy qué pasó? ¿No les importó? ¿Se les olvidó? ¿O qué? No, no, no. Hoy, como ayer, estamos apoyando a Pablo que lo necesita. Yo hice una promesa a Tony y la tengo que cumplir. Mira, Román, yo siempre he sabido que tú eres un hombre de palabra, que eres un hombre íntegro. Pero ahorita algo te está pasando, algo me estás escondiendo. Te conozco. Bueno, si me conoces tanto como dices, ya tendrías que saber que cuando no quiero decir las cosas es porque me las quiero guardar para mí. Claro. Qué estúpida soy. Es que antes, antes sí nos platicábamos todo, pero ya no. Así que, la verdad es que estoy fuera de lugar. Yo creo que lo mejor es que me vaya. Por favor, le dices a Pablo que le hablo después. Tony, 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 Tony. Mira, Román, si dices que no andas con Raquel, yo te creo. Yo no ando con Raquel. ¿Aquí afuera? No. Aquí afuera. No tengo ni idea a qué te refieres, pero te repito que te creo. porque si me estás mintiendo lo único que vas a lograr es romperme el corazón y la neta, no me lo merezco. Ah, con permiso. Ay, me hubiera encantado que me invitaras a la boda. Seguro fue muy romántica. Pues no, fue una boda trágica, fue todo lo contrario. Pues sí, pero yo creo que los amores trágicos son los más románticos. Bueno, yo no soy nada romántico, míralo. Ay, por favor, Franco, todos somos algo románticos, ¿no? No, no, yo no soy romántico. Yo, por eso, vivo así como vivo, libre, sin compromiso. Yo no soy romántico, míralo. Bueno, ven, ya lo hables, cierra los ojos y disfruta. Descansa. Ya, revisé la cena, hay latas, comida instantánea. Yo creo que por hoy está perfecto. Sí, yo creo que sí alcanza. ¿Y Sebastián, cómo lo viste? Pues bien, pero es solamente por este momento. Es muy complicado, es un proceso difícil. No se supera de la noche a la mañana y sobre todo por su edad. Pablo y Sebastián van a tener que estar más unidos que nunca y sobre todo necesitan el apoyo de la gente que los quiere. Eso sí, pues por mi parte tienen todo el apoyo que necesiten. Yo lo sé. Julieta sabía que podía confiar en ti y cuenten conmigo, también, se la debo a Julieta. es una una gran mujer. Yo sé de alguien que no piensa lo mismo. Tony, se fue furiosa nada más encontrarme aquí contigo, con Pablo, invadiendo su territorio. Ella, por Tony, no te preocupes, así es ella, pero luego se le quita. No, es que así me preocupa, Román. Yo sé lo que ella siente por ti. Ella está enamorada de ti y cada vez que me ve contigo se siente morir, se le nota. y, pues, creo que no estuvo bien que viniéramos juntos aquí. No, estuvo perfecto. Estuviste con Sebastián, qué bueno que viniste. Sí. Necesitaba. Bueno, por lo menos estoy segura que Tony sabe perfecto que tú y yo no tenemos una relación. A ver, a ver, un momentito, perdón, ¿me puedes repetir eso? Aquí afuera. Ah. Oye, no, en serio, mira, Julieta, nos haré dos, otro estudio para que pudiéramos estar ahí juntos, los dos, lejos de la mirada de todo el mundo. Pero no podemos, pues, seguir así y que nos vean juntos porque estamos dando pie a malas interpretaciones. Tienes razón. Pero te digo algo. Con que yo te vea un minuto de cada día, puedo seguir viviendo. ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Franco. Franco. Pobrecito. Todo lo que has de haber sufrido y yo sin poder acompañarte. ¿Qué hiciste, Tony? ¿Qué hiciste? Necesito un amigo y Román evidentemente no, así que... a ver, a ver, Franquito. Uf... arándote. Lo o a a No, 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 no. A estas loquitas acosadoras hay que ponerles un alto. Adiós. No puedo creerlo. Mi papá se portó de lo mejor con lo del hospital. No lo puedo creer. Ese es el Emiliano del que me enamoré. No el tiburón que pretende ser delante de todo el mundo. Mi verdad. Por cierto, ¿no has tomado? No, nada. ¿Ves que sí puedo? Mira, entonces te niegas rotundamente a recibir ayuda, ¿verdad? No, bueno, no, pero por el momento no la necesito. Te prometo que si siento que me hace falta, voy a pedir ayuda. Qué bien. Además, ayer en la noche tuve una conversación con tu papá y a raíz de eso tomé algunas decisiones importantes. Sí, ¿sobre qué? ¿Sobre mi vida? Los niños, especialmente los menores, necesitan una figura materna a su lado. No te culpo por ser hombre. ¿Qué te parece si me llevo a Sebastián por un tiempo? No te preocupes, vamos a estar bien. No lo eches en saco roto. Lo estoy diciendo en serio. Tú estás agotado. Sin Julieta no vas a saber ni cómo comenzar. Mira, no quiero hablar del tema. Sebastián acaba de perder a su madre. Y no quiero que piense que también va a perder a su papá. ¿Quedó claro? No quiero que piense que también va a perder a su madre. Señorita Luján. Sí. El señor Lomelí quiere hablar con usted un momento. ¿Ahí? Sí, por favor. Solo será un momento. Sí. Pase, pase. Siéntase como en su coche. Me gustó verla, María Antonieta. ¿No? ¿Gusta un poquito de papas? No, gracias. ¿Y ya pensó en lo que le dije ayer? Señor Lomelí, creo que ayer fue muy clara. Le dije que entre usted y yo no hay nada en común. Digo, a menos que quiera hablar de la agencia, claro. Mire, María Antonieta, a mí no se me va una. Yo no he llegado hasta aquí por dejar pasar los pequeños detalles. Usted y yo tenemos un interés en común. Román Ortega. Dele con Román Ortega. Señor, ¿usted de dónde es esa cosa? Poniendo atención siempre a los pequeños detalles. Mire, se lo voy a poner muy fácil. A mí me interesa tener a Román lejos de mi hija Raquel. Y a usted le interesa mantener a mi hija Raquel lejos de su Román. Creo que ya nos vamos entendiendo. Puede ser. Puede ser. Es mejor que uno. Dame unas papas. Que no quiero. Gracias. Está bien. Bueno, ya vamos avanzando. Mire, María Antonieta, vamos a hablar con toda honestidad. ¿Quiere usted a Román Ortega? ¿Sí o no? Lo quiere, ¿verdad? Si puedo verte un solo minuto cada día en nuestro lugar. Puedo seguir vivo. También, amor.